Pues buenos días a todos, pues nosotros somos el grupo 1, estamos presentando el análisis del desarrollo de la dimensión cognitiva para las medidas de localización central para datos agrupados y nuestro tutor es el profesor Néstor Apolinaro. Dividimos la presentación en dos partes, las debilidades y fortalezas del desarrollo de los objetivos y las que contribuyeron al cumplimiento de las expectativas de nivel superior. En cuanto a la contribución a las tareas y al examen final, observamos pues que en general los promedios de contribución fueron, en cuanto con respecto a las tareas, fueron bajos en el objetivo 1, bajos medios, y en el objetivo 2 aumentaron una contribución global del 68% en cuanto a las tareas, y con respecto al examen final, tuvo la parte del objetivo 1 una contribución del 47% y del objetivo 2 un 29%. En cuanto a la activación de los criterios de logro, en el objetivo 1 fue más baja que en el objetivo 2, en promedio la activación general de todos los criterios de logro fue el 69% y en el objetivo 2 fue más alta del 85%. Vemos que de las dos tareas relacionadas con el objetivo 1, la tarea 2 tuvo una menor contribución y se debe pues a varias cosas. En primer lugar, a que los criterios de logro 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14 y 1.17, que están relacionados con el 1.3, con la creación de tablas, y del 1.11 al 1.17, están relacionados con el cálculo de la moda, tenían ponderaciones altas y tuvieron altos niveles de activación nula o no activación. Esto se debe a que en la tarea realmente no era necesario representar los datos en tablas, porque pues se les daba un histograma, con el histograma los estudiantes podían hacer el cálculo de las medidas y no era necesario calcular dos medidas. Cuando calcularon la media pudieron dar una respuesta sin necesidad de pasar a comparar la media, la moda, perdón. Entonces pues no hubo necesidad de eso. Y esta fue una tarea que se hizo justo el día antes de salir al receso de Semana Santa. Entonces hubo muchas dinámicas institucionales que complicaron un poco la ejecución de la tarea. En cuanto a las tareas del Objetivo 2, encontramos que los criterios de logro 2.6, 2.4, 2.9 y 2.10, que están relacionados con justificaciones de, con distintas justificaciones, tenían baja ponderación y tuvieron una, fueron los que mayor nivel de o porcentaje de activación nula o no activación tuvieron. Realmente por la baja ponderación que tenían no afectaron tanto el logro del Objetivo. Los demás criterios de logro tuvieron unos niveles de activación parcial y total bastante buenos, pues eso se refleja en el logro del Objetivo, que fue más alto que el del Objetivo 1. Y aquí vemos que parte de lo que pasó con estas tareas es que las dos tareas se podían resolver con una sola medida, no había necesidad de elegir otra medida. Entonces pues los estudiantes tomaron caminos que no esperábamos. No era necesario hablar de distribución de los datos para dar solución a la medida, como nosotros lo planteamos inicialmente, sino que con el cálculo de una de las medidas ya llegaban a la solución sin necesidad de justificar la distribución o la simetría de los datos. Y la formulación de las tareas muestra los datos en tablas, entonces pues no había necesidad de cambiar los datos de tabla, histograma nuevamente, lo que nos pasó también con las tareas del Objetivo 1. En cuanto al examen final, el examen final fue coherente con los resultados. Nosotros evaluamos el examen final con la rúbrica con base a tres enfoques que maneja el Colegio Nuevo Campestre, que son conocimiento, habilidad y actitud. En la parte de conocimiento de actitud teníamos asociados estos criterios de logro que fueron los que tuvieron una activación alta, total o parcial y también tenían ponderaciones más altas. Por otro lado, la parte de habilidad que se relaciona con la resolución de problemas y tenía asociados los criterios de logros relacionados con justificaciones y con elección de distribuciones y otro tipo y representaciones de los datos tuvieron baja activación o activaciones, baja activación total o baja activación parcial. Entonces, en relación con las debilidades y fortalezas de los objetivos, encontramos debilidad, encontramos un listado de debilidades que están en el documento final. Son varias, entonces pues les cuento más bien de qué tratan. Encontramos que las formulaciones tanto de la tarea T1.2 y 2.2 tienen aspectos en su formulación que dificultan la consecución del objetivo. La temporalidad del examen final y de la tarea 1.1 fue mucho más larga de lo que se esperaba. El agrupamiento de la tarea 1.1 inicialmente era de cuatro estudiantes, nos dimos cuenta que no funcionaba, entonces para las otras tareas lo cambiamos, pero pues sí es algo que hay que revisar porque pues la idea no fue muy buena. Los grafos contienen muchos criterios de logro que no se activan y pues esos criterios de logro finalmente tuvimos que reducirles las ponderaciones que son los que tienen bajas activaciones. Y los criterios relacionados con la... Ah, bueno, son los criterios relacionados con la distribución de los datos y con la representación de los datos, que como les decía antes, no es necesario entrar a cambiar de representación o a explicar por cómo se distribuyen los datos para llegar al logro de la tarea. En cuanto a las fortalezas, encontramos que la secuencia de las tareas fue buena. Se ve en que el objetivo 1 tuvo un desempeño más bajo, una contribución más baja, y luego el objetivo 2 aumenta su contribución. Los contextos de las tareas son cercanos al estudiante, entonces les facilitó entender los problemas que les planteamos. El agrupamiento de las tareas 2.1 y 2.2 fue mejor que el de la tarea 1.1, como les decía antes, y las ayudas brindadas para superar los errores en relación a los criterios de logro que tienen que ver con el cálculo de las medidas fueron buenas, ya que los estudiantes mostraron mejora en el cálculo de las medidas. En cuanto a las debilidades y fortalezas con respecto a las expectativas de nivel superior, tenemos que para las capacidades matemáticas fundamentales, nuestro primer objetivo estaba apuntando a estas cuatro capacidades, pero se activó principalmente en el uso de operaciones y un lenguaje formal y técnico, y en la parte de representaciones para todas las expectativas de nivel, todas las capacidades matemáticas fundamentales, vimos un porcentaje de activación media, pero pues digamos que los más altos fueron estos dos. Vemos que con respecto a la tarea 1, hubo baja activación de los criterios de logro 1.11, 1.14, 1.15, 1.16, que están relacionados nuevamente con la justificación y el cálculo, la justificación de medidas como la mediana y la moda, que tuvieron pues digamos menos práctica en esta tarea, y tuvieron alta activación las capacidades que están relacionados con la lectura, la creación de tablas, de histogramas, que son como los primeros criterios de logro, por eso observamos mayor contribución en representaciones y en utilización del lenguaje. En cuanto a la tarea 1.2, tuvo menor activación de porcentajes de los criterios 1.3, 1.6 y 1.17, que vuelven a ser los de representaciones en tablas. En esta tarea los datos estaban en un histograma, entonces pues no había necesidad de representarlo en tablas. En 1.6, que es el cálculo de la media, pues porque ya los estudiantes no calcularon la media, sino se fueron a calcular la mediana o la moda, y hubo alta activación en nuevamente en los primeros criterios de logro, que son los relacionados con la lectura del problema, el análisis y la resolución. Entonces hubo alta contribución a la parte de razonamiento y uso de herramientas. En cuanto al objetivo 2, las capacidades matemáticas fundamentales a las que le apuntábamos era el diseño de estrategias para la resolución de problemas y a comunicación, pero encontramos que comunicación no tuvo un alto nivel de contribución, y en cambio la parte de herramientas, representaciones y el uso de lenguaje de operaciones y un lenguaje formal y técnico tuvo una activación más alta. En ese sentido consideramos que los criterios de logro que tuvieron mayor activación total se relacionan con la parte del análisis, de la parte de razonamiento, y en cambio los criterios que tenían relación con justificar o escribir argumentos no tuvieron un alto porcentaje de activación total, entonces pues por eso digamos que la capacidad matemática fundamental de comunicación no se vio activada. Igualmente pues ocurrió con el objetivo 2, con la tarea 2.2, aunque tuvimos activaciones totales en criterios relacionados con representaciones en tablas. En cuanto a los procesos, nuestras tareas estaban relacionadas, o bueno, activaron principalmente en el objetivo 1, contribuyeron principalmente, perdón, al proceso de formular, nuevamente porque los criterios de logro iniciales, que son donde los estudiantes digamos que formulaban la solución para el problema, se activaron en mayor medida que los otros criterios de logro y la parte de interpretación, que la relacionamos con los criterios de logro 1.8, 1.9, 1.16 y 1.17, que eran tanto la solución como justificar las medidas, tuvieron mayores activaciones nulas. En cuanto al objetivo 2, pues vimos algo similar, hubo mayor contribución a formular, después de emplear y por último interpretar, y pues nuevamente observamos que los porcentajes que más contribuyeron, que los criterios de logro que más contribuyeron con su activación total, fueron los primeros criterios que están relacionados con la formulación de la solución y hubo una menor activación total. En los últimos criterios relacionados con la justificación del problema, por otro lado, pues emplear, que es toda la parte, o bueno, que estaba relacionada a toda la parte del cálculo de las medidas, sí se activó bastante. Y en este caso encontramos debilidades relacionadas con la formulación de las tareas, la temporalidad de las tareas, creemos que también nos jugó en contra, y la dificultad para activar los criterios, pues que están ahí mencionados, que son pues principalmente o que están relacionados como a las justificaciones, a decidir el tipo de distribución, el tipo de medida que necesitaban los estudiantes, aunque el cálculo pues sí se logró. Y en cuanto a fortalezas, el lenguaje de las tareas fue sencillo para los estudiantes, la formulación con diferentes tipos de representaciones, digamos que unas tareas tenían tablas, otras tenían histogramas, entonces eso les dio ya variedad a los estudiantes, y nuevamente observamos que la secuencia de las tareas pues fue bastante buena. Eso sería todo, muchas gracias.